Venga, ¿veis mi pantalla? Sí Vale Os recomiendo que lo veí ayer Que veáis este Doku, que es Guapísimo Yo vi el trailer y tengo IMEI cosas de la obra Vale, que es el El documental Sobre, bueno, que ha hecho Laura Poitras Sobre, con Snowden Sobre todo el tema de la desclasificación De los archivos de la NSA y de la CIA Y Y bueno, es Muy, muy, muy guapo Tiene Sí, 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 está en torrent Tiene Un par de cosas Hola Dani Un par de cosas de concepto Que, bueno, que se podrían haber hecho de otra manera Pero era algo Complejísimo Y era un tema O sea, era delicado Y era difícil realmente A nivel visual Y lo han resuelto Muy bien O sea, que un currazo De Laura Poitras Vale, luego Luego busco otra vez el torrent Y os lo mando al Al mail ¿Vale? Los que Los que uséis el torrent Pues solo tenéis que hacer Click Y listo ¿Vale? ¿Qué más? Vale Para continuar con la parte Del módulo 2 Y de Análisis Y Y abstracción Estoy buscando Tengo aquí El libro preparado Bueno, hoy quería Quería leeros un texto Quería leeros un Bueno, un texto Quería leeros un cuento Y Quería que viésemos La obra de cuatro artistas De la instalación De la instalación política Con idea de seguir abriendo O de Bueno, de cambiar un poco la dinámica De principio de curso De ver fotografía, fotografía, fotografía Y que veáis Y tengáis una serie de referentes visuales A través de Otras dinámicas A través de Y otras formas De De expresión visual Para que Continuemos ampliando Esa caja de herramientas De la que hemos estado hablando estos días ¿Vale? Entonces Bueno Lo que he ido hablando Poco a poco Con las tutorías O sea, las tutorías De esta semana Con los que he hablado Que Prácticamente son todos los que no estáis Conectados hoy A la hora de O sea, todos Y lo que estoy viendo Es que a la hora de resolver Los proyectos Y a la hora de De hacer los brainstormings O a la hora de empezar a A arrancar con las ideas Y a plasmar de forma visual Lo que estáis pensando Siguen O sea, seguimos teniendo problemas Entonces un poco El objetivo de estos días Es Abrir esa parte Y que Desconectéis De la necesidad De utilizar la imagen Constantemente Y empecéis A Pues hasta A estimular otros sentidos Y otra parte De la imaginación Que no usamos Normalmente Entonces Antes de empezar Quería preguntaros un poco Cómo veis O cómo Estéis viendo Esta parte De De análisis Y de percepción Con las clases de Arquitectura y control Con la clase De los videojuegos O sea, hasta qué punto O sea, quiero preguntaros Si os están haciendo pensar O si os han hecho Reflexionar algo O si os han hecho Imaginaros algo O Os han abierto nuevos caminos O no Y ahí Os toca Bueno, yo Ya tengo sonido ¿Eh? Que No, bueno Yo un poco Ya Te comentaba Que O sea A mí A mí me está sirviendo Me está como Removiendo un montón Que Por eso Me apunté a este curso Básicamente Me siento abrumada De alguna forma Ya también te lo comenté Siento que avanzo Al menos Mi Mi proyecto Es Es Cambiar O reformular Partir de cero En todo lo que era Mi web Y Yo creo que sí Que me está sirviendo Pero Necesito como Ahora me sale la palabra En catalán Paírlo Necesito como Paírlo Bueno, en catalán Se dice paírlo Cuando comes Y Necesitas como Hacer la digestión Ah, digerirlo Digerirlo, sí Pero La sensación Y la energía Es súper buena Pero sí que hay Es Aparte de Abrumada También por mi propio Momento De Necesidad de Reformular Todo lo que he hecho Hasta ahora Y Y También Es verdad Y ya lo había comentado Contigo Las tutorías Que siento como que No estoy Al cien por cien En el curso Que me gustaría O sea Siento un poco De frustración Porque hay un montón De materiales Interesantes Y no Y no soy capaz Como de ir a la par De todo el proceso Además tampoco tengo Espacio para quedarme Al final de las clases Que O sea Es decir Me hace falta como ese espacio De Colectivo ¿No? De 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 intercambiar Cosas con la Con la clase Y no Siento como que no tengo ese espacio Y para mí es súper importante Porque el tema de las alianzas También era como muy clave Para mí en este curso Entonces como Siento como que no estoy Aprovechándola al cien por cien Bueno No te preocupes Que hay tiempo Y que dan un montón de clases ¿No? Y un montón de Oportunidades Y de conexiones Y Y no pasa nada Lo importante es que Agite algo Y que O sea Que se agite algo Y que Y que tengáis Volváis a tener ganas De De hacer cosas ¿Y cómo fue las No sé si me desvío ahora Pero ¿Cómo fue las jornadas De puertas abiertas Del curso? ¿Se generó El debate? Es esta semana Ah, es este jueves Vale, vale De todas formas Vale, vale Pensaba que era Fue el jueves pasado Vale Es este jueves Es este jueves ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis los demás? Dani está silenciado Inma Lua Olmuro Yo tengo una sensación Parecida a la de Noé Alguien quería hablar Deja que hable Que hable Dani No, no, he dicho hola Solo he dicho hola Hola Ah, vale, vale Pero habla, habla Anda No, no, no Habla tranquila Mujeres primero Habla, Dani No Te iba a decir Pues estoy Sí, pues un poquito Comorado También No he perdido Pero como es Tanta, tanta Información Que nos metemos Cada lunes ¿Sabes? Si te da En la lina Que te cagas Hablando bien Pero me encanta Me encanta lo que veo Porque Me encanta el máster También me metí En este máster Por ello Por aprender Más cosas Aparte Donde se la fotografían Poder ampliar Un poco Los conocimientos A la hora De desarrollar proyectos O Ya meramente Por el hecho Personal De conocer más Pero si es verdad Que Aparte De que me cuesta Seguirlo el día a día Porque trabajo también Y Porque hay cosas Que las tengo también Que Digerir Como decía Como decía Noe ¿Sabes? Entenderlas principalmente Y una vez Las entiendo Pues Llevarlas a cabo Si pudiese ser ¿Sabes? Pero bueno Como tú bien dices Hay Hay tiempo para adelante Pero bueno Es verdad que el tiempo El tiempo vuela ¿Sabes? Estamos ya en febrero Tú sí que has jugado ¿No? A alguno de los juegos Yo sí, tío Pero ¿Sabes? Estuve jugando Estuve jugando Al de ¿Cómo se llama? Al de Dufan Dufun Darfur 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 este Bien, bien, bien Estuve ahí Con los peques Ahí intentando buscar agua Y la verdad es que Lo conseguí como unas Bastantes veces De ir a por agua Volver Ir al campamento Abastecer a todo el pueblo Con agua Para los huertos que tenían Para construir Casas y todo A pesar de la amenaza Que venía De terrorismo Pero bueno Y el caso es que con el padre Por ejemplo No pude No me deja Dice que no deja Que busques a otro de la familia Que el padre no se encargaría por agua Claro Y el resto Los estoy mirando Lo único que hay que descargarse Los juegos, tío Bueno, sí Hay muchos que hay que descargar Muchos O la mayoría Vamos Es que me metí en todo Y descárgate No, no sé qué descalgo Y digo Joder, puta madre Vamos a volver con otro niño A Darfur Y morir otra vez con Darfur Con otro niño Y eso Era simplemente Por Claro Por entretenimiento Como te dije Aquel día en la clase ¿Sabes? Y no ha habido Hombre Pero No ha habido Ninguna reflexión Social Reflexión Reflexión social Sí Que eso lo apuntan A ser crío Y ser mujer En aquellos países En esos países A eso Como a los otros No he podido jugar Y a este sí Pues Nada Es que me parecía un poco Muy feliz La verdad Muy feliz Que sea real Es verdad que es real Todo eso ¿Sabes? Y en verdad Yo me puse a jugar En plan Pues eso Entretenimiento Correr Esconderte Que no te pille el coche Que no cojan a la mujer ¿Sabes? Y luego ir en el campamento Ahí Abasteciendo de agua Pero bueno Y eso Eso es todo Así que bueno Por eso Que resumiendo Pues bueno Poquito a poco Voy pillando los conceptos Las ideas que nos vas dando ¿Sabes? Y intentar plasmarlo O en trabajos O incluso en nuestra vida Diaria Oye ¿Qué quieres que te diga? Que también Lo tomo Aparte de Como para desarrollar Un proyecto O para plasmar Esas ideas Yo lo llevo Al tema Personal también De mi día a día De mi vida ¿Sabes? Y Todo eso ¿Y me has podido ver la clase? No No he podido ver la clase Estaba alucinando Con lo de ir a buscar agua A los juegos En cuanto veas la clase No se me alucinarás ¿Verdad? Sí Vas a flipar Juega Juega un día Que es interesante Por un lado ¿Sabes? Vale ¿Tú qué Olmo? ¿Te planteas hacer un videojuego? A mí O sea Yo de todo el curso Aparte de Las partes estas que Que hemos visto De abstracciones Y tal Que yo soy un equipo O sea Yo he alucinado bastante Con Que me he reenganchado Otra vez A leer Y a No sé Todos los libros Que recomiendo Julián Y cosas así Que yo ya los tenía Como Ya de seguir a la parte Y tal Y toda la información Que nos pasó Y O sea Como que me tiraba un año Ahí como Intentando hacer las cosas De manera más Emocional Y racional Y de pronto Volver a coger libros Con ganas Y ahora estoy enganchadísimo No sé que va a salir de ahí Pero La común Una meta muy rara De la abstracción Y la Y leer Y cosas Bueno eso también Eso también es O sea No peligroso Sino que Son como procesos De absorber información Y luego Soltarla Y hay muchas veces Que el exceso De información Hace que el proceso creativo También Se complique Bastante O sea Es lo mismo Abrir la caja de herramientas Y que no haya herramientas A de repente Abrir una caja de herramientas De hasta De 50.000 Herramientas Que no sabes realmente Cual es la que tienes que usar Para cada situación Entonces Eso Bueno Con Con energía Y tomarlo como ciclos De Absorber información Y luego Soltarla Sí Un día Un día Por ejemplo Puedes abrir la caja Y coger una herramienta Y a otro día Puedes abrir la caja Y coger otra herramienta Y te sabes Todo lo sé Vamos a cambiar Vamos a cambiar La metáfora Y en vez de herramientas Que sea Caja de galletas Joder No que las galletas Me las como todas Tío No jodas Empacho total Pues Eh Hoy Lo que os he dicho Antes de empezar A ver la parte De instalación Quería leeros un texto Con el ejercicio De continuar Con este bloque Que sigue siendo Abstracción De alguna forma Sigue siendo entender La idea de lo visual A través de un elemento O a través de una disciplina Que normalmente No utilizaríamos Entonces He cogido Este libro No sé si lo conocéis Hablando justo de libros No ¿Lo leéis? ¿Vosotros lo leéis al derecho? Dale la vuelta Ah, sí No, es que Me está haciendo como Decirme si lo veis bien o no Porque yo lo veo como Efecto espejo Sí, sí, sí Ahora se ve bien Bien, bien Yo leo Vireceo Dalolos Et Solaga en eti Pues Cuentos de soldados De Ambrose Eh Birs Que es Uno de los Fue Uno de los Primeros reporteros De guerra Modernos Podríamos decir En la guerra de la independencia Perdón En la guerra civil Americana Y Y lo conocí viendo Un documental De Stephen King Que lo he estado buscando Pero no lo he encontrado Pero yo creo que Que puedo dar con él Para pasarlo En el que le Bueno, imagino que a Stephen King Si lo conocí ahí Bueno, a ver En el que le Entrevistan Y bueno Es un personaje Bastante increíble No sé si alguna vez Habéis visto una entrevista O una conversación O una charla de él Porque Es Elemento De la tabla periódica Total Y en una Y en la entrevista Sí, sí A mí me Me alucina O sea El tío empezó a escribir Porque le atropelló Una camioneta En un sembrado Lo arrastró Durante un kilómetro Que casi lo mata Estuvo medio en coma Se despertó En un hospital Que no podía moverse Y No sé cuánto tiempo Estuvo en un hospital Y ahí empezó a escribir Que una de las más De sus primeras novelas Es como un cuento En el que escribe Lo que le Que le atropella Como una furgoneta Y toda la movida Que O sea Una locura Pues le preguntan Sobre sus Referentes O sobre Sobre sus referentes Y Sobre en qué momento Como escritor Él decide Que quiere Empezar a convertir O a transformar Sus ideas Escritas En películas O a representarlas De forma visual Me apareció O sea Cuando vi el documental Me pareció guapísimo ¿No? Como la conversación Que tiene Que Desde el punto de vista De que Nosotros Continuamente Estamos haciendo Ese ejercicio Y es que Todas las ideas O todas las pasiones Creativas Que tenemos Las transformamos Directamente En En una forma visual Y muchas veces Creo que En ese ejercicio Es en el que Cometemos un error Y yo creo que Con muchos de vosotros En las tutorías Hemos estado hablando De la idea De escribir De que Tengáis O sea De que escribáis Un Textos Diario Libro Como lo queramos llamar Sobre el proceso Emocional El proceso creativo El proceso de investigación De vuestros proyectos Y Y en este caso Pensé Que Joder Que interesante La idea De que En este caso Stephen King Trabaje escribiendo Y En un momento De su carrera Se plantea Que hay cosas Que sí que se pueden Hacer visuales Y cosas que Que él interpreta Que no se pueden Hacer visuales Que ahí es Una de las Ahí es Una de las reflexiones Que os lanzo Que os invito A que penséis Sobre Si Todos vuestros procesos O vuestras ideas En referente A proyectos De fotografía Que estamos haciendo Pensáis Que se pueden Transformar O que se pueden Hacer de una forma Visual A través de una imagen O si Simplemente Por no pensarlo Nunca No les damos La oportunidad A estas ideas A esos proyectos Como lo queráis llamar De que se representen A sí mismos De otra forma Y a través De otra disciplina O a través De otro método De expresión Porque Pues hay muchas veces Que me imagino Cosas De formas distintas A una foto O a un vídeo O a una exposición Y creo que podrían ayudar Entonces Cuando En la entrevista A Stephen King Cuando le preguntan Sobre sus referentes Y sobre el momento En el que decide Cambiar O lanzarse Al mundo De las películas Habla De Ambrose De Ambrose Beers Habla de este libro De cuentos de soldados Y habla de un cuento Es un libro De cuentos En la PNAC Casa del libro Internet O sea En cualquier sitio Incluso en PDF Os podéis descargar Todos sus libros Y este Pues lo reproduciré La verdad es que No sé si va a quedar bien Para que lo podáis leer O no Lo reproduciré Y lo pasaré a PDF ¿Vale? Para que Para que lo tengáis Si no Eso Que los podéis encontrar En un montón de sitios Y son bastante guapos Entonces Pues eso Stephen habla De que cuando lee Este cuento Que os quería leer ahora Se plantea Que lo que está haciendo De forma escrita Cree que no es suficiente ¿No? Y hablan Empiezan a hablar Del cuento Y de lo que ocurre Que es bastante Increíble Entonces Quería leeroslo Como A modo experimento Yo creo que me va a llevar 10 minutos ¿Vale? Pues yo como Radio 3 Esto es de cuando Leen Como las novelas Y He quitado mi pantalla ¿No? Para que no tengáis Ninguna distracción Entonces Casi que La idea Experimento Juego Es que me escuchéis Y que cuando acabemos Veamos Y hablemos Sobre las imágenes Que según Ido leyendo Os habéis ido Imaginando Porque Tengo que deciros Que a nivel Personal O sea La primera vez Que leí Este cuento Me pareció Absolutamente Magistral Y me pareció Flipante Que hubo un momento En el que Estaba viéndolo O sea Consigue una representación Visual En la cabeza Que En mi caso Con pocos libros He conseguido Con ese nivel De nitidez ¿Vale? Entonces Me hace gracia Entonces Bueno El cuento No hace ninguna gracia Quizá por eso también Me pongo un poco nervioso Lo leo ¿Vale? Escuchar Y Cuando acabemos Hablamos Sobre Que os ha parecido Y Sobre Que imágenes Os habéis imaginado O habéis Transformado Del texto Y de lo que escuchéis A una forma visual ¿De acuerdo? Entonces Pues eso Empiezo Ambrose Brears Cuentos de soldados Y el cuento se llama Chicaramuga Una tarde soleada de otoño Un niño abandonó Sin rumbo fijo Su tosca casa Situada sobre un prado De pequeñas dimensiones Y se adentró en el bosque Sin que a nadie lo viese Se sentía feliz De poseer Ese nuevo sentimiento De libertad Lejos de todo control De tener la oportunidad De explorar Y vivir aventuras Pues el espíritu De este pequeño Había sido preparado Durante miles de años En los cuerpos De sus antepasados Para inolvidables gestas De descubrimiento Y conquista Victorias en batallas Cuyos momentos críticos Habían durado siglos Donde los campamentos De los vencedores Habían sido ciudades Labradas en piedra Desde su nacimiento La estirpe Se había abierto paso A través de dos continentes Y cruzando un amplio mar Había penetrado En un tercero Para renacer allí Una vez más En una historia Que había dejado Como legado Guerras y dominio El niño tenía Alrededor de seis años Y era hijo De un pobre Agricultor sureño En sus años de juventud El padre había sido Uno de los soldados Que lucharon Contra los indios salvajes Y había seguido La bandera de su país Hasta la capital Del mundo civilizado En la parte meridional Del territorio En la pacífica existencia Del agricultor El pasado ardor guerrero Aún sobrevivía Ya que éste Una vez encendido Nunca se apaga Este hombre Adoraba los libros militares Y sus ilustraciones Y el pequeño Demostró comprender Lo suficiente Como para hacerse Una espada de madera Si bien es cierto Que ni siquiera Los ojos de su padre La hubieran tomado Por lo que era El niño esgrimía En este momento La mencionada arma Con bravura Pues correspondía Al descendiente De una estirpe de héroes Y Deteniéndose De vez en cuando En el claro soleado Del bosque Adoptaba De forma algo exagerada Las posturas De ataque y defensa Que había aprendido De los grabados De los libros militares Mostrando aún mayor Osadía Por la facilidad Con la que derrotaba A los enemigos invisibles Que intentaban Detener su incursión Cometió el error Cometió el error habitual Entre los militares De llevar su misión A límites peligrosos Hasta que se encontró En la orilla De un riachuelo ancho Pero poco profundo Cuyas rápidas aguas Impedían su avance discreto Sobre la retirada Del enemigo Que para su sorpresa Lo había cruzado Con inusitada facilidad Pero nada había Que pudiera desconcertar Al intrépido guerrero El espíritu De la estirpe Que había cruzado El inmenso mar Ardía y combustible En el pequeño pecho Y nada se le podía resistir Habiendo hallado Un lugar Donde algunos cuantos Rodados Asomaban un paso O un saltito El uno y el otro Por encima de la corriente Consiguió cruzar el riachuelo Y volvió a lanzarse Sobre la retaguardia Del enemigo imaginario Aplastándolos A todos por la espalda Una vez que se había ganado La batalla La prudencia aconsejaba Que se retirase A la base de sus operaciones Pero hay Como otros muchos conquistadores Aún más poderosos Y como aquel El más grande De todos ellos Este no pudo apaciguar Su sed de guerra Ni comprender Que tentar al destino Puede acabar Con la estrella más alta Después de dejar atrás La orilla del arroyo Se topó de repente Con otro adversario Mucho más imponente En el sendero Por el que avanzaba Descubrió sentado Muy estirado Con las orejas erguidas Y las patas suspendidas Delante de su cuerpo A un conejo Con un grito de alarma El crío se dio la vuelta Y huyó despavorido Sin saber en qué dirección Llamando con chillidos Inarticulados A su madre Sollozando Tropezando Rasgándose la piel Delicada De forma cruel Con los espinos Mientras que su diminuto corazón Latía rápidamente aterrado Sin aliento Cegado por las lágrimas Se había perdido En el bosque Más tarde Durante más de una hora Caminó con pasos indecisos Entre la densa maleza Hasta que al final Excenuado por el cansancio Se tumbó En un estrecho hueco Entre dos rocas A unos pocos metros Del arroyo Y todavía sujetando En la mano Su espada de juguete Que ya no era un arma Sino más bien Un compañero Gimoteó Hasta quedarse dormido Los pájaros del bosque Cantaban alegremente Por encima del crío Las ardillas Moviendo la cola Con rapidez Saltaban contentas De un árbol a otro Sin darse cuenta De lo penoso De su situación Y en la lejanía Se oía un extraño Y sordo extruendo Como si las perdicias Anduvieran cantando Para celebrar La victoria De la naturaleza Sobre el hijo De los que Desde tiempos inmemoriales La habían sometido Y en la pequeña plantación En la que Los hombres blancos Y de color Buscaban con preocupación Y ansiedad En los campos Y entre los setos El corazón De una madre Estaba hecho pedazos Por la desaparición De su hijo Pasaron unas cuantas horas Y por fin El pequeño se levantó El frío del atardecer Se le había metido En los huesos Y el miedo a anochecer Penetró en su corazón Pero ya había descansado Y no gemía Siguiendo un ciego instinto Que le incitaba A continuar adelante Avanzó con dificultad Entre la maleza Que le rodeaba Y llegó hasta un terreno Más despejado A su derecha Quedaba el riachuelo A su izquierda Una suave pendiente Cubierta por unos pocos árboles Y sobre todo ello Se cernía La oscuridad de la noche Una niebla fina Y fantasmagórica Empezó a flotar Sobre el agua La niebla asustó Al niño Y despertó Un sentimiento de repulsa Así que en lugar De volver a cruzar El arroyo Para volver Por donde había venido Se dio media vuelta Y se dirigió Hacia la parte más oscura Del bosque De repente Vio delante de sí Un raro objeto Que se movía Y que él tomó Por algún tipo De animal grande Un perro O un cerdo Que no distinguía Con claridad Quizás se trataba De un oso Había visto Había visto dibujos De osos Pero no tenía Ninguna referencia De que pudiesen Hacerle daño E incluso había deseado Vagamente Cruzarse con algún Pero algo en la forma O en el movimiento De este objeto Algo en la torpeza Con la que se le acercaba Le indujo a pensar Que no se trataba De un oso Y la curiosidad Dio paso al miedo Se quedó quieto Y a medida que se le acercaba El pequeño se sintió Más y más atrevido Pues se dio cuenta De que al menos No tenía las orejas Largas y amenazantes Del conejo Quizás su mente Fácilmente impresionable Era en parte consciente De que había algo familiar En sus movimientos Torpes y tambaleantes Antes de que se hubiese Acercado lo suficiente Para despejar sus dudas Vio que a este objeto Le seguía otro Y otro más A derecha e izquierda Aparecieron muchos más Todo el terreno Abierto a su alrededor Estaba repleto de ellos Y todos se dirigían Hacia el arroyo Eran hombres Gateaban sobre las manos Y las rodillas Unos solo utilizaban Las extremidades superiores Arrastrando las piernas Otros solo utilizaban Las rodillas Mientras los brazos Les colgaban inertes A ambos lados Luchaban por ponerse en pie Pero se caían de bruces Tras cada intento No hacían nada De forma natural Y sus movimientos Eran desacompasados Excepto Que todos avanzaban Tortuosamente En la misma dirección Individualmente Por parejas O en pequeños grupos Se movían en la oscuridad Algunos parándose De vez en cuando Mientras que otros Se arrastraban a su lado Para después continuar Su penosa procesión Venían por decenas Por cientos Se extendían a ambos lados Tan lejos Como alcanzaba la vista En la oscuridad Cada vez más profunda Y Al fondo El negro bosque Parecía interminable El paisaje mismo Parecía estar en movimiento Hacia el riachuelo En ocasiones Alguno que se había parado No proseguía con el avance Y se quedaba quieto Tendido sobre el suelo Estaba muerto Otros Deteniéndose Hacían extraños gestos Con las manos Levaban los brazos Y los dejaban caer de nuevo Se sujetaban las cabezas Extendían las manos Con las palmas Hacia el cielo Y así se ve a hacer A los hombres Cuando rezan en público Pero el niño No se daba cuenta De todo esto Es lo que un testigo Más adulto Hubiese observado El crío Solo sabía Que se trataba de hombres Y aunque gateasen Como bebés Solo sentía Que se trataban de hombres No podían causarle terror Si bien Si que vestían De manera un tanto extraña Se desplazaba entre ellos Con total libertad Acercándose a uno Y luego a otro Mirando sus rostros Con curiosidad infantil Todas las caras Estaban especialmente pálidas Y muchas estaban rayadas O moteadas De color rojo Algo en este hecho O algo Quizás también En sus grotescas actitudes Y movimientos Le cordó al payaso Con la cara pintada Que había visto En el circo El verano anterior Y le entró la risa Mientras los miraba Y sin embargo Estos hombres lisiados Y derramando sangre Continuaban arrastrándose Sin apercibirse Como el propio niño Del dramático contraste existente Entre sus carcajadas Y la espantosa gravedad De la situación Para el pequeño Se trataba De un espectáculo Muy divertido Había visto A los esclavos De su padre Andar a cuatro patas Delante de él Para divertirle Y había cabalgado Sobre ellos Haciendo creer A los demás Que eran sus caballos Se acercó por detrás A una de las figuras Que se arrastraban Por el suelo Y de un salto muy ágil Se montó sobre su espalda El hombre se hundió Bajo su peso Y se reincorporó De nuevo Lanzó al crío Violentamente al suelo Como lo hubiese hecho Un potro aún sin domar Luego Volvió hacia él Un rostro Al que le faltaba La mandíbula inferior Desde los dientes superiores Hasta el cuello Solo había un gran agujero rojo Adornado por flecos de carne Y astillas de hueso Las exageradas dimensiones De la nariz La ausencia de la barbilla Y sus feroces ojos Daban a este hombre El aspecto De una inmensa Aba rapaz Cuyo cuello Y pecho Se mostraba en color carmesí Por la sangre De su última presa El hombre se levantó Sobre sus rodillas Y el niño Se puso de pie El hombre agitó el puño En dirección al chiquillo Quien Asustado por fin Corrió hacia un árbol cercano Se ocultó tras él Y echó la mirada Más profunda A la situación Y así observó Que la torpe multitud Se seguía arrastrando Lenta y dolorosamente En su horrible pantomima Avanzando pendiente abajo Como si De un grupo De negras cucaraches Se tratase Sin emitir sonido Alguno En su movimiento En profundo Y absoluto silencio En vez de volverse oscuro El paisaje encantado Comenzó a iluminarse A través de la franja De árboles Más allá del arroyo Brillaba una extraña luz roja Contra la cual Los troncos Y las ramas De los árboles Parecían una serie De encajes negros La luz Se proyectaba Sobre las figuras Que gateaban Y producía Unas sombras monstruosas Sobre la hierba iluminada Que hacían Más caricaturescos Sus movimientos También caía Sobre sus rostros Dando un cierto Rubor a su palidez Y acentuando las manchas Con las que la mayoría De ellos Se habían visto salpicados La luz Destelleaba Sobre los botones Y demás elementos Metálicos De sus uniformes De forma instintiva El niño se volvió Hacia el fulgor Cada vez más resplandeciente Y caminó pendiente abajo Con sus horribles compañeros En unos pocos instantes Ya se había adelantado Al frente del tropel Lo cual No resultó Una gran proeza Teniendo en cuenta Sus ventajas Se colocó A la cabeza Del grupo Con su espada De madera Todavía en la mano Y dirigió Solemnemente La marcha Ajustando su paso Al de los demás Y mirando Hacia atrás De vez en cuando Como para comprobar Que sus tropas No se rezagaban Con toda seguridad Tal cabecilla No había tenido nunca Semejante número De seguidores Esparcido sobre el terreno Que ahora se estrechaba Progresivamente Debido a la invasión De la angustiosa procesión Hacia el agua Había determinados objetos Que en la mente del cabecilla No estaban relacionados Con ningún elemento significativo Una manta de vez en cuando Fuertemente enrollada a lo largo Doblada Y con los extremos Atados por una cuerda Una pesada mochila por aquí Y un rifle destrozado por allá Objetos tales Para ser breve Como los que se pueden encontrar En la retaguardia de tropas Que se baten en la retirada El rastro que dejan los hombres Cuando huyen de sus cazadores En toda la zona Cercana al río Alchuelo Cuyos márgenes eran aquí Bajos Y poco inclinados La tierra había sido pisoteada Por hombres y por caballos Hasta convertirla En un barrizal Un observador Con mayor experiencia En el uso de la vista Se hubiese dado cuenta De que las huellas Apuntaban en ambas direcciones El terreno se había visto Atravesado en dos ocasiones Una en la carga Y otra en la retirada Pocas horas antes Estos hombres Ahora desesperados Destrozados Acompañados por sus camaradas Más afortunados Y ya en otro mundo Se habían internado En el bosque por miles Los sucesivos batallones Dividiéndose en pelotones Y reorganizando sus líneas Habían pasado Al lado del niño Casi le habían pisado Mientras dormía El tono y ruido Y murmullo De su avance No le habían despertado A poco A poco más de un tiro De donde estaba tumbado Se había librado Una batalla Pero él no había oído Ni el rugir de los fusiles Ni el estruendo De los cañonazos Ni el retonar De los capitanes Y el alboroto Había permanecido durmido Durante toda la confrontación Apretando quizás Su pequeña espada De madera Con más fuerza En un inconsciente Gesto de empatía Hacia el ambiente marcial Que lo rodeaba Pero tan ajeno A la importancia Del combate Como los muertos Que le habían cogido Por sorpresa ahora El fuego Más allá De la franja De árboles En la otra orilla Del arroyo Se reflejaba Sobre la tierra Donde la bóveda De humo Que él mismo Había generado Inundaba ahora Todo el paisaje Transformaba La sinuosa cortina De niebla En un vapor Color oro El agua brillaba Con destellos colorados Y rojas estaban También Muchas de las piedras Por encima De la corriente Pero esto era La sangre Los heridos De menor gravedad Las habían manchado Al cruzar el riacholo Sobre esas piedras Ufró también el niño Con pasos impacientes Se dirigía Hacia el fuego Una vez En el otro lado Del arroyo El crío Volvió la vista Para observar A sus compañeros De marcha La procesión Estaba llegando Al río Los más enteros Ya se habían acercado Hasta la orilla Y sumergían Las caras En la corriente Tres o cuatro Que permanecían Tendidos Inmóviles Parecían ya No tener cabeza En ese instante Los ojos del pequeño Se abrieron De par En par Maravillados Ni siquiera Su imaginación Sin fronteras Podía aceptar Un fenómeno Que detonaba Tal vitalidad Tras saciar Tras saciar su sed Estos hombres No habían tenido Fuerza suficiente Para salir del agua Ni siquiera Para mantener La cabeza Por encima De ella Se habían ahogado Por detrás De estos Los claros Del bosque Permitían Que el cabecilla Viera tantas Figuras de uniformes Tantas figuras De formes De sus sombríos Seguidores Como al principio Pero ya Muy pocos De ellos Se movían El niño Agitó la gorra En un intento De animarlos Y sonriente Apuntó con su arma En la dirección De la luz Que les guiaba Una columna de fuego Para ese extraño éxodo Con total confianza En la lealtad De sus tropas Se adelantó En la franja De árboles Atravesándola Con facilidad Por la abundante Luz rojiza Luego saltó Una valla Crució corriendo Un campo Girándose De vez en cuando Para coquetear Con su sombra Que imitaba Sus movimientos Y se fue aproximando De esa manera A las llameantes Rasas A las llameantes Ruinas De una casa Destrucción Por todas partes En todo el amplio Resplandor No se veía Criatura viviente Alguna Pero este hecho No parecía Preocuparle El espectáculo Le agradaba Y se puso a bailar Con alegría Emulando A los oscilantes Llamas Correteó Por todos los alrededores En busca De objetos combustibles Pero todos los que encontró Eran demasiado Pesados Para que los pudiera Arrastrar Hasta el lugar Donde el calor Ya no le permitía Acercarse más En su desesperación Arrojó al fuego Su espada Un acto de rendición Ante las fuerzas Superiores De la naturaleza Su carrera militar Tocaba ya a su fin Cambiando de posición Sus ojos se toparon Con una serie De edificios Circundantes Que tenían un aspecto Extrañamente familiar Como si hubiera soñado Con ellos en el pasado Se quedó observándolos Con admiración Cuando de repente Toda la plantación Y el bosque Que la rodeaba Pareció girar Sobre un eje Su reducido mundo Se dio media vuelta En un instante Y las agujas De su brújula Cambiaron bruscamente De posición Por fin reconoció El edificio en llamas Como su propia casa Durante unos segundos Permaneció estupefacto Por el shock De la revelación Tras lo cual Salió corriendo Tropezándose aquí y allá Y rodeado Parcialmente Por las ruinas Muy cerca Claramente Visible A la luz del incendio Yacía el cuerpo Sin vida De una mujer Con la cara hacia arriba Y los brazos extendidos Con las manos Que se agarraban A la hierba El vestido desarreglado Y el pelo enredado Cubierto de sangre La rodeaban La mayor parte De la frente Estaba destrozada Y por el irregular Agujero Bueno Se veía asomar El cerebro Que colgaba Sobre la hierba El niño Agitó sus manitas Haciendo gestos Alocados Y sin sentido Emitió Una serie De chillidos Inarticulados E indescriptibles Sonidos similares A los chillidos De los monos Y a los producidos Por un pavo Unos ruidos espantosos Sin alma Casi sacrílegos Y el idioma De un demonio El niño Era sordomudo Después se quedó quieto Con los labios temblorosos Mirando La ruina humana Que yacía a sus pies Hasta aquí Mirad ¿Veis mi pantalla? Estas son cuatro fotos Hechas por Ambrose Briss No se sabe si hechas por él O hechas por un ayudante Que él tenía De la batalla De Chikaramuga Que es Que es la batalla Que describe en el texto Y que fue Una de las más Sangrientas Y más violentas De la guerra civil Americana ¿Vale? Tampoco hace falta Que Que las veamos Mucho ¿Qué os ha parecido Como reportaje De guerra? ¿Qué os ha parecido No sé Yo cuando se empezó a leer Al principio he pensado Típica Americana Hijo de Antiguo Inmundo ¿Sabes? A seguir los pasos De sus ancestros Y luego ya Más adelante Me ha parecido Me ha parecido Una fábula Una fábula En el sentido De que Toda la imaginación Del chico Hasta que hayas enseñado Estas imágenes Me parecía Toda la imaginación Del chico En el momento Que se queda tumbada La del río Es como Hostia Empiezo a imaginar Aquí Una batalla Voy a liderar Este grupo De Moribundos Que hay ¿Sabes? Que seguro Que estaría encantado De ser el líder De un grupo De estos Y seguir los pasos De sus antepasados Y No sé Yo lo he visto así Hasta que me has enseñado Las fotos Y En verdad Se libró Esta batalla Pero bueno No sé Me ha cambiado La versión Al principio Del cuento Luego cuando Habíamos desarrollado El cuento Lo veía como Una fábula Como algo imaginario Que el chico Se estaba imaginando ¿Sabes? ¿Qué os ha parecido A nivel visual? Es verdad Que el texto Está escrito De una manera Súper Descriptiva En plan Bien O sea Con muy buenas Descripciones La parte De la niebla Sobre el río Me he quedado Con ella Mogollón Me vinieron a la mente Bueno Me vinieron a la mente Muchas imágenes Pero esa sobre todo Me parece increíble Le he censurado Un poco ¿Eh? Lo del cerebro De la madre Que parase ahí Madre mía Hay como Había como Una parte Que me parecía Como también Exagerada O sea Dentro de Como describe O sea Describe como El cerebro Etcétera Como Vamos que no Tampoco como Aportaba mucho A A la narración Yo preferí No ver Ninguna imagen Ni de la madre Con el corazón Destrozado Ni del cerebro De la madre Ni nada de eso Vi el río Si se me queda Bastante clavado En la mente Si pero es verdad Que te lo imaginas ¿No? Al ser tan descriptivo El libro Claro que si Te vas haciendo una idea De toda la historia Del niño La espada de madera El río Pues supuestamente Si estás ahí Siguiendo la historia Es súper súper descriptivo Tío Descriptivo Pero no minucioso O sea Que hay libros Que te describen Hasta la hora Si no Este se podía haber recreado Mucho Bastante Y daba para ello Yo creo Pero es verdad Que ha sido Es una manera Es una manera De describir Realmente como si Te estuviera induciendo A imaginar la escena O es una manera Visual de describir A mí me ha gustado Pero casi He proyectado más Que imaginado Quiero decir Ya solo Porque el niño Tiene seis años Ya Ya ancla Para mí Todo el sentido O sea Claro Mi hija tiene seis años Y estoy como todo el rato Proyectando mis emociones Como si él fuera mi hijo No sé Una cosa así Como muy rara Y Me han gustado Las imágenes así Como lo del conejo Que evoca más Que evoca más Como a fábulas Y también Bueno Y sí que Ya me imaginaba Que eran como parte De estas imágenes Que ya había visto Y me interesa un montón La parte así literaria Y más poética Como Todo lo que tiene que ver Con el fuera de campo visual ¿No? O sea que yo había visto Estas imágenes ya De la guerra En Estados Unidos Entonces Me parece brutal ¿No? Que cada vez me parece Más interesante Todo lo Bueno Esto El fuera de campo visual Lo que hay alrededor Y lo que pasa alrededor De imágenes Que también están muy connotadas Por lo menos yo Tengo muy connotadas Entonces Situarme como Esa mirada de niño Me aporta un montón De cosas Que Que sí que es verdad Que está como Un poco ¿No? El límite Fícil No sé Como que tampoco Es tan descriptivo A mí no me lo parece Deja como Mucho margen también A esa proyección A la imaginación Se me ha gustado mucho Bueno Este libro mola muchísimo O sea Lo recomiendo Porque Ambrose Beers Dentro de De la época En la que estaban De la época histórica Y de los referentes Literarios Que había en ese momento Y de lo que se hacía De forma escrita Él juega siempre Con ese cambio De perspectiva Que mola mucho Lo que estabas diciendo ¿No es? Y pues si hay como Diez, doce cuentos Más o menos Así a ojo No sé exactamente En cada uno De ellos Siempre juega A poner un personaje Distinto Que no es Nunca El personaje Que En aquella época Retretaba Los textos De la guerra civil Siempre eso Un niño Una niña Cómo lo veían Las mujeres Cómo lo ven Como los esclavos Los indios Los ancianos Como intentando De alguna forma Poner como Dar como Un giro de visión Y empezar a analizar El conflicto De otra forma Me parece que Después de este libro Que es uno de los últimos Se suicidó Y que antes De suicidarse Bueno Se volvió Bastante loco Le despidieron De todos los periódicos Para los que Colaboraba Era un tío Bastante agresivo Con Pues cuando surgía El tema De De la guerra civil Y cuando Era bastante crítico Con muchos artistas Con muchos escritores Y Con muchos políticos Y bueno Era un personaje Os invito también A que investiguéis Porque fue un personaje Bastante tremendo Y maqueta Ha aparecido No sé si No El resto de cuentos También mete esta parte De ficción ¿O es porque el personaje Es un niño? Pues Lo que tiene En todos Es O sea Como concepto De ficción Introduce Como un giro Como lo digo Como un giro Del destino Bastante radical ¿Sabes? Todos son En los que no introduce Como esa parte Mitológica Pues el siguiente cuento Por ejemplo Es como de un Esclavo Afroamericano Que se escapan Que se escapan De una plantación Durante una batalla Mientras escapa Coge un rifle Para protegerse Se esconde Durante dos meses Con el rifle Como en el bosque Comiendo raíces Y El único día Que sale Como para volver Otra vez A buscar a sus familiares Sus familiares Le están buscando a él Y ve una sombra Se asusta Dispara Y mata a su padre Como ese tipo De giros En los que de repente O sea Hay algunos Que son descriptivos Hay algunos Que por ejemplo Como este Son muy visuales Que sale un poco El ejercicio El que proyectase Eso Que imaginase Y hay otros En los que Te aburre O sea Simplemente Te introduce ideas Y te produce Una reflexión Más personal Y nada visual Y de repente Te rompe Con un desenlace Absurdo Pero lógico Dentro de lo que Puede ser una guerra Y cómo se desarrollaba Una guerra En aquella época Me ha molado mucho Lo que has dicho De Lo que has proyectado ¿Qué es lo que Has proyectado? O sea ¿Cómo lo veías? Que me interesa muchísimo Pues veía Como que Bueno Un instinto De protección Sabía que Presagiaba Que iba a ser Que iba a ver Como algo terrible Sea en su imaginación Sea en la realidad Que en definitiva Es lo mismo Y No sé Me estaba como Sufriendo Por el niño Pero por el instinto Este De Proyectarme Como todas las madres De niños De seis años En este momento No sé La movida esta ¿No? De presagiar El horror Y de alguna forma Contradecirme ¿No? Entre Bueno Que vea ese horror Pero a la vez Protegerlo De esa imagen Y No sé Un instinto de protección Ante El horror De esa visión O sea Tanto si está En su cabeza Como si está En verdad En el campo de batalla Y si tuvieseis Me cuesta un montón El tema De la violencia Bueno De la brutalidad La violencia Cómo explicarla Ante Preguntas De los niños Que siempre son Como las más Simples Y las más Bestiales Y a mí me cuesta Explicarla A mi hija Por ejemplo Entonces Es un problema Yo no tengo resuelto Explicar estas imágenes Y por eso No sé cómo Hacerlas yo misma Si tuvieseis que Respecto a lo que Estás diciendo A la imagen Si tuvieseis que Describir Una escena En la que hayáis Formado Una imagen Completa ¿Cuál sería? Que os estoy buscando Una cosa Para enseñaros Una escena De todo De lo que has leído Dices Sí Sí, claro Bosque Campo Bosque Bosque Es que Es difícil Yo creo que El niño Cuando ve Como Los objetos Del objeto Que se mueve O los objetos Que se mueven A lo lejos Yo creo que Esta escena Es para mí La más O sea Que es un resumen Un poco De todo Aún no sabe Lo que son Él está ahí Se me despierto Con energía Con la espada En la mano O sea Medio jugando Aún Con esta Con este pensamiento De que puede Seguir jugando Pero lo que se le acerca Es Es muy Muy feo Mirad Y más está diciendo El niño dormido Que casi que Está Sí De verdad Para mí es como Y además es doble Porque Hay un momento En el que yo me imagino Como dormido También como Acurrucado Ahí en los árboles Y luego Hay otro momento En el que te vuelves A imaginar Dormiendo Y te imaginas Que te están pasando Por encima Sin darte tu cuenta Y sin que se den Ellos cuenta Que es como O sea Un nivel de contención Brutal ¿Tú, Albo? No sé Yo es que estaba metido Todo el rato No sabía Seleccionar No sé O sea Me he metido todo Mirad Ahora que lo ha dicho Ahora que lo ha dicho Noe Esto lo estaba trabajando Como para ¿Veis mi pantalla? Sí Esto lo estaba trabajando Para otra clase Pero bueno Lo podemos ver ahora Sobre ilustración Y sobre dibujos De niños Y la percepción O lo que estaba diciendo Noe ¿Cómo Haces que un niño Entienda de forma visual Ese conflicto? O bien ¿Cómo representa Un niño Ese conflicto? Entonces Tengo algunas capturas De pantallas Estas son De De un colegio De Lampedusa Que Al que A los niños Se les pidió A los niños del colegio Se les pidió Que representase No os acordáis El naufragio De Aquella patera enorme Que murió Muchísima gente Entonces Fijaos Cómo Los niños Reproducen De forma visual Esa realidad Y ese concepto Que es Bastante como Brutal Bueno Esto es increíble Hay algunos Que son Bestiales Qué bueno El de las nubes Y el sol Llorando Uff Madre mía Esto no sé Si lo habéis visto Lo he seguido sacando Tengo como varias series Estos son De Todas son Estas dos O casi todas Yo creo que son del país Que muchas veces Lo van poniendo como dibujos Estos son de niños españoles Representando la crisis En De forma Visual Este me volaba Muchísimo Como el padre O quien sea Y como Tirado en el suelo De estar bien Increíble ¿No? Joder Sí, sí Total El club El Cume de los pobres Joder Son de primero De primaria Sí, sí Son pequeños Es que Yo pensaba que eran grandes Pero Madre mía Tienen seis años Joder Cuando los veo Algo así Por ejemplo Me parece como Radical Y luego lo comparas Con Este por ejemplo ¿No? Y se puede ver Un poco como El entorno O la clase social De los niños Claro Y luego Este Que para mí Es brutal Que son Unos dibujos Hechos por Kim Kwan Il Un preso Político Norcoreano Al que El ejército Coreano Encarceló Cuando tenía Ocho O nueve Años Y Lo liberaron Pues yo creo que El año pasado Ahora no me acuerdo Hace un año y medio Con Treinta y pico años O sea que se ha pasado Toda la vida En una cárcel militar En Corea del Norte Y Y bueno Con Con ayudas De gente que entraba Que salía Y que podía ver Pues iba sacando Como dibujos Y ahora están editando Un libro con los dibujos Que son estos Que son Bastante Brutales Muchas gracias hasta aquí ¿Qué os parecen? Heavís, son muy heavís Chicos O sea, a mí me mola un montón que es como el anti... O sea, subjetividad y emocionan en estado puro, es lo más interesante O sea... Bueno, la emoción, ¿no? Que transmiten todos O sea, el querer ser totalmente parcial, el mostrar Más allá de la descripción, una emoción ¿No, eh? ¿Sí? Ah, vale, vale, que como He hablado, ¿eh? Ah, vale, vale Sí, sí, sí Ah, vale, vale, yo he escogido como el ladrido y no sé si se me ha quedado como bloqueado ¿Hola? ¿Me oís? Sí, sí, ahora sí, ahora sí ¿Qué pensáis? O sea, vamos a hablar antes de seguir, porque me interesa muchísimo oírlo de... o sea, que lo hablemos y que lo debatamos Eh... sobre... ¿cómo se diría? O sea, sobre la necesidad de que lo representemos todo a través de... de fotografías ¿Pensáis que muchos de los problemas a los que os estáis enfrentando dentro de vuestros procesos creativos, o no problemas, muchos de los proyectos que estáis haciendo se podrían desarrollar de otra forma? Sí, en la... en la semana pasada me he quedado bastante loca pensando en... en el videojuego del padre Es un diario de su vida, es una cosa que me gusta mucho, que la suelo hacer muy a menudo con fotografías, pero que de repente veo en un formato completamente distinto y me... me ha hecho pensar muchísimo en otras vías, ¿no? De... visuales, igualmente visuales, pero... pero que no son fotográficas, ¿no? O sea... pues eso ¿Y qué piensas que puedes hacer? Pues esta semana, justo con mi ejercicio, he intentado hacer una... cosa Un video... Pero... el video... el video también... o sea, delante de lo que... de lo que proponías con el videojuego, el video aún es... es... está como muy ligado a la fotografía, por lo menos el video que hago yo un video... un video hecho de fotografías, entonces... pero tampoco sé yo el... si me apetece independizarme, ¿sabes? de la fotografía Es que a mí me... me apasiona la fotografía, me gusta y quiero seguir haciéndola Lo que pasa es que sí que me atrae una... una... posibilidad distinta de enseñarla ¿Qué pensáis los demás? O sea, yo de lo que hemos visto... o sea, me flipa que... tenemos que se vean ilustraciones y tal, que es algo totalmente subjetivo y... creado, ¿no? Y que son fotografías como que no se acepta, ¿no? No puedes tocar nada, ni un... o sea... no puedes tocar un... una mancha, no puedes mover nada, o sea... no sé... este tipo de debate es que son más frutos Y las fotografías y las ilustraciones igual, ¿no? Que no sé, que el país publique como algo cierto ilustraciones de este hombre coreano, ¿no? y tal... Porque eso vale y no vale una fotografía manipulada, ¿sabes? No sé, a lo mejor... tenemos ataduras en la fotografía... que podemos utilizar la fotografía para otras cosas, ¿no es cierto? Pervenir la de que sepa Ya, la fotografía ha muerto Ya, la fotografía ha muerto Mirar... eh... Venga, vamos a seguir... Comparto... Comparto pantalla... Bueno... eh... ¿Veis mi pantalla ya? Sí Ok Yo me he quitado la cámara porque me decía que tenía conexión lenta, o sea que... sigo aquí Vale, no te preocupes... Vale... ¿Veis la pantalla? ¿Sabéis la web? Os quiero... o sea, quiero que veamos como el curro de cuatro artistas conceptuales, instalación o desde mi punto de vista periodistas visuales desde otra perspectiva a la que no estamos acostumbrados para seguir con esta idea de cómo representar de una forma visual nuestros proyectos sin utilizar la fotografía o sin utilizar la imagen y al final yo creo que pues un poco lo que estaba diciendo ahora Olmo que debido a esa exigencia que se ha generado en el mundo de la fotografía sobre la realidad y la percepción de la realidad a través de la imagen se ha generado como esa norma no escrita en la que supuestamente nos dicen cómo tienen que ser nuestras fotografías y qué vale y qué no vale y al final a través del consumo masivo de esa imagen se genera indiferencia y yo creo que con utilizando otros puntos de vista generamos una experiencia o podemos generar experiencias o reflexiones que nunca vamos a poder generar con la fotografía hubiésemos podido hacerlo hasta hace diez años pero hoy en día con el con el número de imágenes que se producen al día y que se comparten en internet ya es imposible ¿no? entonces ¿conocéis a Enrique Gécic? ¿o lo conocíais? no vale pues es un artista a ver que me tiembla esto vale es un artista argentino que trabaja en México por aquello de que en México hay cosas cosas que se pueden hacer que en otros sitios serían ilegales y aquí tenéis la web que la subiré a la plataforma también con la de los videojuegos perdonad que se me han olvidado o sea no me he dado cuenta enriquegefic.com os recomiendo que en vez de descargarme las fotos quiero que veamos las webs para que las veáis para que luego naveguéis vosotros y veáis más curros porque en la web a ver obras, works ya veis si ¿no? si pues en la web tiene muchísimos curros y tiene un trabajo bastante interesante a mi brutal ¿de acuerdo? aglutina 6 o 7 temas que va repitiendo durante toda su carrera con distintas piezas y os he hecho una selección de de las obras en las que hace referencia al tráfico de armas y como representa con piezas visuales pues un conflicto sociopolítico global que no estamos acostumbrados a ver de esta forma ¿de acuerdo? entonces si queréis os leo esta instalación que es tres estructuras de acero y vidrio blindado con 300 impactos de bala y audio altura de cada estructura 220 cm los disparos 50 de pistola de 9 mm 100 de escopeta de calibre 12 150 de fusil de asalto de 7 a 62 fueron realizados con armas reglamentarias de la fuerza de seguridad pública en alusión al creciente poder de fuego necesario para enfrentarse al crimen organizado el audio corresponde al sonido de los mismos disparos el título y la cantidad el título y la cantidad de disparos son referencias a un libro de la época de la revolución mexicana El águila y la serpiente de Martín Luis Gutmann y fijaos qué obra más guapa vais viendo ¿no? sí vale fijaos qué sentido le quiere dar a esto qué sentido ahí me has leído el pensamiento qué sentido creéis vosotros que le quiere dar a esto o qué veis en esta serie antes de seguir con con la frase es un poco el el quejarse a lo mejor por todo el dinero que se utiliza en armamento a lo mejor no sé en alusión a mirar para qué ostias gastamos el dinero no sé bueno como como yo lo veo ya que nadie se se anima yo creo que es un poco el ejercicio que que hemos o sea que os he propuesto al principio de la clase de traducir un texto o traducir la lectura de un texto de forma visual a través de nuestra imaginación en este caso es traducir una estadística en referencia a la potencia de fuego de los grupos narcotraficantes y de el juego de esa compra de armas por parte del estado para hacerse para luchar contra esos grupos de narcotraficantes traducirlo de forma visual es casi como braille o sea cuando veo esto es como algo o sea yo imagino que bueno que lo puedes tocar y que de alguna forma como ese volumen y esa textura que genera es la traducción visual de esa metáfora de la potencia de fuego si también por otro lado yo creo Arturo que hay una cosa interesante también pensar que es del otro lado el otro lado de la historia ¿no? que es este cristal ha aguantado toda esta traya o sea el cristal está roto está amagullado pero no se ha no se ha no se ha abierto no está roto del todo entonces es un poco es un poco también el lado de de esta esta búsqueda por una sociedad de la seguridad de mejor ten mejor ten un cristal gordo como este porque mira lo que hay ahí fuera ¿sabes? es un poco así yo cuando lo vi pensé en justamente en eso en cómo se fomenta pues todo el rollo proseguro el rollo alarmas el rollo cristales blindados y tal esto llama mucho la atención hacia este lado también yo creo sí es el negocio de las armas y el negocio de la inseguridad transformado en volumen y en textura totalmente sí luego luego nos podrá parecer más o menos eficiente o nos podrá gustar más o menos que eso ya es completamente objetivo y depende de cada uno pero lo que tenéis que pensar es es el ejercicio de transformar esa realidad en una forma visual y quedaos con cómo nos o sea cómo podríamos nosotros transformar o traducir nuestras emociones o nuestras ideas o bien en una forma visual o bien en una forma perceptible por los sentidos y mirar hacemos así como giro radical para enseñaros una pieza de me estoy liando que no doy con vale joder de Teresa Margo Yes la conocéis o la conocíais no no es una artista mexicana que bueno me flipa subiré este pdf no tiene web solo he encontrado este pdf con algunas de sus obras entonces lo subiré a la plataforma para que os lo descarguéis vale tiene una serie aquí estamos tiene una serie de dos piezas relacionadas con el agua y con la muerte en México siguiendo un poco con el tema para que veáis que son flipantes una es vaporización vale que es pues tenemos estas dos imágenes y mirad os leo vaporización una sala con condensadores que vuelven el agua previamente usada para lavar cadáveres y desinfectada en vapor y luego tiene un texto su trabajo no solo hace evidente la remembranza física de la última limpieza sino el proceso de disolución y desaparición la desaparición de una cierta persona en la niebla espesa de una ciudad con más de 20 millones de ciudadanos que pone cloud vision match catálogo de exposición Mexico City tatatatatatata como hostia como pieza me parece brutal y luego tiene esta que no sé si la habéis visto alguna vez que son en el aire que son burbujas hechas con con agua y con jabón generado con grasas de la morgue y el texto es en la sala principal del museo burbujas de jabón son lanzadas al aire por máquinas se trata de una instalación de belleza etérea pero en la que el aire se voltea con una venganza estremezodora cuando nos enteramos de que el agua con el que se producen las burbujas viene de la morgue y se ha usado para limpiar cuerpos muertos previo a la autopsia para el espectador el hecho de que el agua haya sido desinfectada no es relevante la diferencia entre la burbuja de jabón antes y después de la información al respecto del origen del agua es la diferencia entre el cuerpo vivo y el cuerpo muerto como un regreso de la muerte las burbujas nos sirven como recordatorios de la vida destruida al mismo tiempo al romperse contra nuestra piel confirman nuestra propia vitalidad así como los motivos de una vanitas tradicionalmente nos recuerda el trabajo de esa nos recuerda que estamos vivos fijaos ostia que locura de instalación un abrazo noe qué os parece la caña este trabajo vamos te la equipa esta olmo que es muy fino es finísimo entonces ahí se podría hacer la misma pregunta no dani si al final claro al final son a otros lenguajes en este caso como el volumen tienes que más o menos en este perdón me interrumpo claro en el texto te lo explica un poco cuál es el claro el consentido de esta obra por qué viene las burbujas del agua de dónde viene sabes igual que la vaporización no sé a mí me parecen los dos los dos trabajos la idea la idea de sacar eso me parece increíble no bueno son traducciones a otros a otros lenguajes que también hablamos y también sabemos leer pero que normalmente esa esa percepción o sea al final es casi como una obra en la que a través del tacto reflexiona sobre la muerte es como jodidamente brutal en la otra también te invita como o sea al final es el estimular otros sentidos que no que no sea la vista no y quizá el oído que son los que más estimulamos sino entender la política y entender un conflicto a través del olfato del gusto del tacto pero una cosa Arturo ella es la autora de los dos trabajos hechos o ella si no si ha hecho el trabajo misma de las burbujas y la vaporización si si vale vale cuando lo suba os descargáis el pdf que el pdf está todo su trabajo como es una tía brutal mirar por ejemplo vaya coco para está mi pantalla compartida para seguir con con mujeres guerreras ¿conocéis a Nuria Güell? sí Nuria Güell es más conocida y para los que no la conocéis os metéis en nuriawell.net que también lo pondré en la plataforma o sea que si no queréis apuntarlo ahora su web o sea su trabajo es guapísimo y al igual que que bueno no hemos seguido con la parte de Enrique Jefi y de Teresa pero al igual que Enrique que Teresa tiene trabaja sobre varios temáticas que se van repitiendo en diferentes series ¿de acuerdo? y os he seleccionado tres que me parecen radicales sobre en las que reflexiona sobre el concepto de la burocracia y sobre sobre el concepto pues de la evasión de impuestos el blanqueo de capitales la evasión bueno pues problemas fiscales la trascienda del derecho y como a través del derecho y de los abogados se generan estas ilegalidades y se ha generado la crisis y transforma esa reflexión en una forma visual y normalmente esa forma visual la acaba traduciendo en un espacio burocrático en tres dimensiones entonces fijaos por ejemplo en esta pieza para que lo veáis Arte Político Degenerado que me parece superior y el texto Arte Político Degenerado es una obra de Nuria Webb y Debbie Horta en la que hemos usado el presupuesto de producción artística que se nos asignó para crear una sociedad en un paraíso fiscal nos hemos asesorado con especialistas de la prestigiosa Escuela de Finanzas ESADE quienes también han asesorado a los tres últimos casos de desvío de fondos públicos por parte de políticos catalanes la empresa Well y Horta Contemporary Art S.A. nos permite evadir todos los impuestos correspondientes a nuestras ganancias tanto en España como a nivel global aprovechando la jurisdicción del país donde está su filial me parece como curro es brutal entonces la pieza es una pieza de audio la que estáis viendo aquí en la que ellos se entrevistan se agravan el audio cuando se entrevistan con los especialistas de SADE ¿de acuerdo? todos los documentos que generan para realizar la obra que son documentos reales de notarías reales ¿de acuerdo? y fijaos como presenta la obra o sea reproduce el espacio o sea reproduce la mesa o el espacio en el que preparan toda la instalación de forma burocrática fijaos la siguiente obra oficina de rescate invertido la oficina de rescate invertido aplica las mismas estrategias de ingeniería social que ha aplicado el Estado pero en dirección opuesta buscando invertir el rescate realizado por el gobierno y sus consecuencias se configura como una oficina activa instalada en el museo que difunde diferentes posibilidades para revertir esta situación ofertando asesoramiento gratuito a los ciudadanos interesados como si de una curaduría se tratase en la batería de posibilidades ofertadas conviven proyectos artísticos que se han realizado con anterioridad junto con iniciativas de agenciamiento popular diseñadas por colectivos sociales y ciudadanos anónimos bueno tiene como un texto más largo pero fijaos como vuelve a reproducir ¿estáis viendo la web? donde estoy moviendo el ratón fijaos como vuelve a reproducir el espacio burocrático o sea la oficina de alguna forma como elemento fijaos la oficina como sofá y fijaos como los posters de la oficina son guapísimos ellos mandan hoy porque tú obedeces el acto de desobediencia como acto de libertad es el comienzo de la razón bueno hay un montón de insumisión fiscal organización etcétera entonces fijaos como vuelve a generar como un espacio o sea está traduciendo toda la corrupción y todo el problema de arquitectura del sistema que genera esa corrupción que eso es algo que nosotros vemos todos los días nos lo ofrece a través de otro sentido que es la percepción de la realidad de un volumen a través de un espacio en el que podemos entrar y en el que dentro de ese espacio se genera o bien el mismo delito como en la pieza anterior o bien se genera como una alternativa al orden que marca el estado quien marca el sistema por 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 defecto entonces hostia es como brutal entonces fijaos como a través del volumen podemos tocar como los diferentes tipos de calibres de las balas podemos tocar como tocas como la burbuja pensando como hostia como mola que bonita y lo que estás tocando es como un agua que se ha utilizado para lavar o sea plantea una reflexión sobre la muerte a través del tacto y como aquí a través de todos los sentidos te mete dentro de un espacio en el que normalmente se genera ese conflicto que os parece el curro de Nuria es una bestia es una bestia deben de ir uniendo beca con beca residencia con residencia bienal con bienal y hostia es a mi me flipa que os parece chicos a mi me gusta mucho yo la había visto algo suyo ya y me parece impresionante porque también sigue un o sea tiene como un guion muy definido y tiene es como muy disciplinada ¿no? al hacer sus cosas y eso mola mucho eso es una bestia a mi me me flipa y para para acabar con la instalación eh cuando sigáis a Santiago Sierra o conocéis Sierra o parte de ella bueno pues eh igual que en el caso de Enrique Gécic que bueno mirad vamos a acabar con la parte de Enrique Gécic que no la habíamos visto esta es la la fiesta de las balas de acuerdo esta otra instalación se llama práctica 200 cartuchos calibre 12 79 balas 9 milímetros y el texto reza instalación medidas variables cada elemento 200 por 600 centímetro 20 siluetas pintadas sobre triplay cada una con 10 tiros de escopeta y alguna con balazos de pistola a diferencia de las siluetas el papel como usado en las a diferencia de las siluetas de papel usadas como blanco en prácticas de tiro estas representan un cuerpo completo y de tamaño real remiten a las víctimas de la represión y muestran claramente el efecto destructivo de las armas ¿vale? y como una pieza siempre como reflexionando sobre el mismo concepto desde diferentes puntos de vida este es guapísimo también el vídeo mola muchísimo estructura construida por policías de las fuerzas especiales antiterroristas y tres armas automáticas Performance en Rusia a una estructura de madera con forma de cubo construida por policías militarizados se le disparó con tres armas diseñadas por Kalashnikov fusil de asalto AK-103 escopeta semiautomática y ametralladora PKM referencia a la violencia en relación con el contexto ruso industria armamentística de producción masiva Izkeps es la ciudad donde se fabrican la mayor parte de las armas de mano rusa y una sociedad cada vez más militarizada reflexión sobre la escultura moderna y la utopía racionalista y la performance es él ametrallando esta estructura que es bastante loco y la siguiente pieza que esta yo la vi en México es la estructura construida por albañiles 500 cartuchos calibre 12 una construcción de tablas de madera similar a viviendas prefabricadas en zonas empobrecidas pero sin puertas ni ventanas fue transportada a un stand de tiro la acción consistía en disparar 500 tiros con escopetas similares a las que usan las fuerzas de seguridad y represión así se realiza una escultura que remite a la violencia en zonas marginadas y esta pieza era guapísima porque aparte de poderse ver de poderse tocar se podía oler claro eso yo iba a decir eso que es que estas piezas todas se huelen macho y es muy fuerte es bastante brutal y para acabar pues fijaos como en esta serie en su trabajo Enrique Gezi trabaja sobre el concepto del arma del tráfico de armas del uso del arma de la industria armamentística como la Teresa Margoyers Margoyers trabaja sobre el concepto de la muerte y el agua con la serie que hemos visto el curro de Nuria Güell sobre madre ya no me salen las palabras sobre la burocracia y como construye espacios reales en los que se reproduce esa burocracia y os he seleccionado cuatro o cinco series de Santiago Sierra que él llama castigo sobre el castigo punishment y todas son bastante tremendas y se llaman veteranos de las guerras de Afganistán Irak y Vietnam y consiste en castigar a veteranos de guerra poniéndolos de cara o sea de pie de cara contra la pared contra una esquina en la galería de arte o en el espacio o en el museo donde está haciendo la pieza entonces esta serie veteranos de las guerras de Camboya Ruanda Bosnia Kosovo Irak y Afganistán contra la pared veis como van pasando si no si pero que está haciendo el Santiago mientras tanto nada no es que mientras estaba haciendo la pieza o sea que la pieza es el tío en la galería mirando la pieza la pieza la pieza es que tú entres ahí ideas a veteranos de guerra castigados contra la pared veterano de la guerra de Colombia cara a la pared tiene como varios que va repitiendo veteranos de las guerras de Eritrea Kosovo y Togo contra la pared es como brutal y entras en la sala y lo mismo el tío está ahí ocho horas de pie vale luego les paga el sueldo mínimo interprofesional que eso es también bastante una dinámica de socorro y a través de ese sueldo y a través de ese estímulo capitalista del sueldo mínimo castiga a los soldados veteranos de las guerras de Afganistán Irak e Irlanda del Norte contra la pared está guapísima también porque el espacio mola mucho y son soldados ingleses miembros del IRA hostia como locura transitar y esta que es de las que más me mola es veterano de la ocupación aliada en Alemania y fijaos como está como la galería es casi como un espacio un armario que solo entra él como hay castigado con esa zona y entras ahí entras en la galería y ves eso ¿Qué os parece? Dani, Inma, Lua pues esa me ha sorprendido bastante esta la de Santiago por por la capacidad que tiene de convencer a esta gente para estar ahí madre mía oye te voy a castigar vente aquí te quedas ocho horas de pie mola oye que les paga eh si no te pagas eh sí, un sueldo interprofesional claro o sea no sé hasta el sueldo es un castigo la tierra me genera contradicción o sea no me siento cómodo sí a mí a mí tampoco a mí también al curro este de libretas que se venden en Ivory Press que son libretas escritas por parados a la gente si el trabajo es la esclavitud como tío de verdad bueno si lo venden en Ivory Press que es como el gatillo yo recomiendo que os veáis la web o sea es controvertido hay cosas que a mí no me gustan nada pero respecto a lo que estamos hablando o sea lo que hemos hablado hoy de esa traducción y de esa utilización de otros lenguajes genera instalaciones que son brutales o sea hay algunas que no me gustan nada y que creo que en la degradación que generan se degrada el mismo y hay otras que realmente son brutales en la web yo no sé también este tío curra se pasa la vida currando tiene 50.000 curros alrededor de todo el mundo por 50.000 galerías pero que tampoco sé cómo lo hace pero bueno es espectacular podríamos preparar podríamos preparar una instalación no está yo sí joder lo que pasa que luego no no os prestáis bueno chicos que ya habéis visto que os parece que hoy os noto con energía difusa bien bien interesante bastante más que el anterior me ha parecido creo que no puedo sacar más jugo a esta clase que a la anterior aunque no pueda jugar hoy con nada pero cógete cógete cuatro piedras y tirarlas contra el cristal contra la ventana cuatro piedras contra ventana hecho te mando fotos no te preocupes no me ha parecido muy interesante muy interesante aparte de las ideas de los autores sabes el sentido que le querían dar a sus obras me ha parecido muy 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 interesante y esto me da que pensar por ejemplo a la hora de de hacer algún proyecto ¿no? lo que tú decías no solo fotográfico para mí es muy difícil es como decía Lua la fotografía amo la fotografía y seguir haciendo trabajos con fotografía pero intento buscarle un poco salida de esto también claro si la idea es abrir la mente no dejar la fotografía todo lo contrario no 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 para nada la fotografía está ahí la va a tener ahí espero tenerla toda la vida ahí y está pero sí si me parece muy interesante poder ampliar esos o conocimientos o tener otras ideas como para reproducir una obra o algo eso es muy interesante la verdad es que la otra ciudad me ha gustado muchísimo y a la reproducción me ha parecido a mí la la obra de Teresa Marguelles me gustó mucho eso porque me he quedado me he quedado con con una palabra con un término después de verla que es penetrar o sea ella consigue penetrar ¿no? porque al final te metes en el la sala con vapor tío y respiras aquello ¿sabes? o sea penetra directamente físicamente en el en el observador en quien la vaya a ver y jolín macho o sea más fuerte que eso serán pocas cosas yo creo sí claro la del vapor o sea no es que penetre es que bueno la tienes en los pulmones por eso penetra claro es esa esa movida o sea que tú estabas pensando en otro penetrar me da igual no digo o sea que no es que penetre sino que forma parte de ti o sea exacto exacto y es una cosa que de repente o sea pero la cosa es que esto habrá que borrarlo de la clase ahora que hay andáis borrando cosas yo pensaba que se quedaba todo macho si no no se queda todo se queda todo no hay no hay censura sobre esta obra de Margulies habrá alguna persona que te haya dado pavor y no va por por el hecho de entrar a un sitio y saber que el agua este por muchos estudios si hombre claro me imagino que ahora gente habrá habido de todo luego habrá habrá que sí pero también también habrá que pensar o sea que al final posiblemente esto es falso o sea posiblemente ella está jugando con información porque al fin y al cabo todo es mentira y y tú aceptas igualmente que aceptas que el agua está está desinfectada porque está escrito allí o sea quién te ha garantizado dónde está el el qué sé el certificado de desinfección del agua ya estáis ya estáis pensando hay que pensar hay que sentir las cosas joder ya he sentido la penetración que quiero pensar que yo creo que sí no pero bueno es como todo hoy en día no tú te crees lo que te dicen los medios los periódicos no 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 claro claro es que si te pones a pensar todo lo que te dicen bueno no lo sé como es que tú pero por eso Dani por eso me planteo por eso me planteo esta movida por eso estoy diciendo o sea todo es mentira igual que esto te ha convencido la Teresa de que estás respirando agua de la morgue sí sí y tú y tú te dejas y tú te dejas penetrar claro y tú te dejas penetrar y te mueres de emoción pues ya se si empiezas a pensar que a lo mejor pues es un juego piensas de otra manera ¿no? y mola mola igualmente yo creo que mola igualmente creo que parece me parece interesante las dos maneras sea una creación pura y dura sea verdad sabes es que te lo voy a plantear como un juego a lo mejor ella lo plantea como un juego de mira te voy a crear esto te lo crees vale que no te lo crees también claro si te lo crea ¿no? entra en la sala y comete el vapor de los muertos ¿sabes? no sé yo creo que lo plantea como un juego ella esa es la idea jugar ¿no? sí sí exactamente pues nada chicos hoy lo tenemos que dejar 5 minutos antes que la gente de fotografía fotografía teoría y práctica tienen hoy clase golfa de 9 a 11 vale 5 minutos antes si nunca si nunca la vamos a la misma hora una vez a captar bueno ya pero si te entendemos vale pues eh jugar y penetrar o sed penetrar penetrar lo que queramos oye una pregunta Arturo antes de que cierres eh lo del jueves lo de las ah el jueves el jueves a las 7 el jueves a las 7 os mandaré por mail el enlace como siempre solo tenéis que conectaros y ya por la mañana o algo es que yo tengo porque tengo un tengo un amigo que es bueno era mi jefe antes de del periódico de fotografía que es fototuridista también y se lo comenté y lo mismo se apunta bueno claro pues os lo mando por la mañana y yo se lo mando a él y ya le dije que claro a través del link y ok claro por supuesto vale vale perfecto vale te lo he preguntado por las plazas que había que no lo sé como quedan 8 o así pero luego hay gente que se borra entonces no creo que haya problema vale 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 bueno venga chicos un abrazo muy fuerte un besito chao chao chao